Hola, ¿qué tal chicos? Estamos el día de hoy en el fórum de una vista para, bueno, ir a hablar de la película Bueno, Katay, es la primera vez que quiero trabajar en el cine, así que creo que tomaré unos minutos Pues muchos de ustedes ya sabrán, pues ¿de qué trata esta película? ¿no? Porque se supone que salió, se presentó en Japón hace un año, pero que México y en Latinoamérica apenas está proyectando Y yo, bueno, por eso no he visto nada sobre ella, solo la sinopsis, tampoco he leído el manga Y les voy a platicar un poco de ella Bueno, como tal ya estoy dentro Este póster sobre la película es muy colorido Hermoso, hermoso, hermoso La película de Koe no Katachi fue producida por Kyoto Animation y dirigida por Naoko Yamada Está basada en el manga escrito e ilustrado por Yoshitoki Oima y esta se estrenó en Japón el 17 de septiembre del 2016 En la película la historia trata sobre los protagonistas Shoko Nishimiya e Ishida Shouya Quienes, bueno, se conocen en la escuela primaria Shoko es una nueva compañera de clases de Ishida y quien tiene una discapacidad auditiva Ella es sorda y pues empieza a ser molestada poco después de que entra a clases por sus compañeros Sobre todo por Ishida Durante seis meses Ishida se burlaba de ella Le hacía bromas que iban desde pesadas hasta muy muy pesadas Tanto como quitarle sus aparatos de audición y perderlos Los perdía El niño este los perdía Shoko como tal nunca quiso admitir que le hacían bullying De hecho ella no lo tomaba en cuenta Ella siempre estuvo más preocupada por los problemas en los que se metía Ishida Que ella creía que eran por su culpa La mamá de Shoko entonces la cambió de escuela Por el abuso escolar que sufría su hija Después de que sucede esto de que Shoko es cambiada de escuela Sus maestros entonces lo culpan del bullying que recibía Shoko Y esto lo respaldan sus compañeros de clase Quienes terminan haciéndole lo mismo que le hacía Shoko Tratado de lo peor por sus compañeros e incluso por sus amigos Esto continuó por bastante tiempo Por lo que Ishida termina aislándose de sus amigos Y a la vez de las personas De las personas que lo rodeaban Termina sin tener confianza en ellos Y sin tener confianza en sí mismo Además de que tenía remordimiento De lo que le había hecho a Shoko Y pues entonces Todo esto Todo esto que sufría Ishida Continuó desde la primaria hasta la preparatoria En la preparatoria Ishida ya no tenía Vida social por así decirlo No tenía amigos Y no confiaba en ninguna persona Pensaba que todos lo iban a ver como un abusador Como un acosador Entonces Ishida comenzó a tomar clases Para aprender lenguaje de señas Y ahí casualmente En los pasillos de la escuela donde tomaba clases Encuentra a Nishimiya Y al encontrarla Empieza a platicar con ella Buscando el perdón de Nishimiya Entonces él le pide que sean amigos Poco a poco empieza una relación de amistad De Shoko y Nishimiya Y en esta relación de amistad Esta relación de amistad Empieza a crecer entre ellos dos De tal manera que Ishida comienza a tener amigos E incluso arreglar problemas del pasado Con otros compañeros de la primaria Y la historia se va desarrollando poco a poco Pasan y suceden muchas cosas Que hacen a la historia Una muy buena película Como tal no he leído el manga Como ya lo había dicho Pero por lo que sé Pues no es una historia corta Y no puedo opinar además Sobre si es una buena adaptación o no Pero por la historia de un manga A mi parecer se me hace muy difícil Que se pueda compactar en una hora y media Pero a mi me gustó la película A mi de hecho me fascinó la película Lo que resalta mucho A mi parecer fue la animación Aunque en algunas escenas Los dibujos de los personajes No están tan estilizados En general el diseño de los personajes Es muy práctico Es muy preciso Algo que también me gustó Fueron los escenarios Los paisajes El fondo Que estaban increíbles Realmente son como muy reales No sé Muy realistas Además me gustó el ambiente Que era muy colorido Los dibujos Cuando ves la película La película es muy Tiene muchos colores Pero colores vivos Que resaltan El soundtrack es muy adecuado Para cada escena En sí para escenas En momentos pues muy tristes Muy sad En momentos felices Alegres En momentos dramáticos Es muy adecuado Además de que el tema musical principal Koi wo Shita no wa De Aiko Es increíble Esa canción De hecho es la que está justo De hecho es la que está justo De fondo Esta Si ustedes Ven la película O ya la vieron Tal vez les pasó Lo mismo que a mí En serio Tuve así Una tormenta De emociones Escenas que Fueron muy cómicas Y a la vez Escenas que fueron Tristes Que fueron dramáticas Es muy Muy interesante Que Manejen Todas las emociones O sea no es como Todo es drama O todo es comedia Sino que Que la mezclan En momentos específicos Que No la hacen Tan Tan pesado De ver Pero en sí Estas Estas Emociones Que te crean La película Vale la pena Para mí Por esto Aparte de la animación De la historia Verla Es increíble Las emociones Que puede llegar A tener Viendo esta película Ahora entiendo El por qué En Japón Fue un boom Hace un año Y bueno Hasta ahora Sigue siendo Una de las mejores Películas Además del por qué Ha ganado Reconocimiento Y premios en Japón Y en otras partes Del mundo Como tal también Siento que Obviamente la película Lleva un mensaje De reflexión La película Enfatiza sobre el bullying Y sus consecuencias Pues Desde que Las personas Que sufren bullying O que lo practican Sufren de rechazo social Y Conflictos de culpa Al hacer una Acción de bullying Después Te puedes llegar a pensar Por qué lo hice O por qué dejé Que alguien lo hiciera También Puedes ver Consecuencias Como el orgullo Personas que son Muy orgullosas Para aceptar El problema Que han causado El problema A quien sufre De bullying Por no Llegar a autoaceptarse El perdón Alguien El perdón El amor La estima La redención Son Algunos De los temas Que están En esta película Y que Se originan En En sí En El acoso escolar En el bullying Y pues Una De las consecuencias Que sufre Una de las consecuencias Más trágicas Del acoso escolar Pues es que La persona Que sufre Acoso Llega A un punto Muy bajo De autoestima En un punto De abajo Donde puede caer En depresión Y pues puede Cometer hasta El suicidio En Japón Por ejemplo Es un tema Que ya se conoce Desde hace Algún tiempo Que la Que Puesto que en Japón Tiene unas Altas tasas De suicidio En jóvenes Y el acoso Escolar Tanto verbal Como físico Pues es una Pues involucra Parte De lo que sufren Los jóvenes Japoneses Y por lo que Llegan a suicidarse Entonces Creo que esta película Sirvió para entender Las consecuencias De A lo que puede llegar El acoso escolar No hagas a otros Lo que no quieras Que te hagan a ti Y pues Que antes de molestar A una persona Por lo que es Por lo que podemos observar Primero hay que intentar Conocerla Hay que intentar Aceptarla Y respetarla Incluso tal vez Esa persona Se vuelva Nuestro mejor amigo Nuestra mejor amiga Incluso Podamos convivir Con él O con ella De una forma Que no hubiéramos pensado Que hubiera sido posible Creo que más que eso El mensaje Que me llegó Me llegó a mí Fue Que lo más importante Es la amistad Y el amor El amor que sientes Por ti mismo Y el amor que puedes Darle a los demás Y que ellos te pueden dar La amistad que puedes crear El lazo Que se crea Con otras personas Y que puede llegar A ser muy importante En tu vida Y bueno Esto ha sido todo En este video Muchas gracias Por verlo Y bueno Tomen en cuenta Que lo explicado aquí Pues también Es mi opinión Así que Si a ustedes No piensan eso Pues Pues es muy aceptable Y si quieres ver Más reseñas De películas de animación O series de anime O manga Pues te puedes Suscribir al canal Si te gustó el video Puedes darle like Y Nos vemos Pronto Bye ¡Gracias!